Al menos 120 paraderos vienen siendo instalados en las avenidas Arequipa y Javier Prado. Pero lejos de beneficiar a los usuarios de los corredores, vienen generando algunas molestias. Está un poco incómodo porque quizás no está bien hecho al parecer. Si me deja mirarlo, pues este, los asientos mal adecuados, no hay una forma de donde sentarse. Este es el paradero de la ruta 301 y 302 del Corredor Azul. Si queremos pasar por este espacio nos encontramos con una plancha de madera de una obra que no sabemos cuánto demorará. Y aquí están las estructuras del paradero. Solo nos queda pasar por este estrecho tramo. A los peatones solo les queda pasar en fila de a uno para seguir su camino. Puede ser que de repente una señora con un coche de bebé o silla de ruedas no pueda transitar cómodamente porque la gente se puede aplastar. Según el director de Luzán Bar, Luis Quispe, la norma no precisa la distancia uniforme que deben tener los paraderos para el libre tránsito del peatón. Pero deben ser determinadas con criterio por el tamaño de la vereda o descartar su colocación. A ver doctor, acá no podemos pasar los dos a la vez. Evidentemente que no, el espacio es muy estrecho. Aquí hay una pared que es de la propiedad privada y al haberse ubicado el paradero en la mitad de la vereda donde no hay mucho espacio, lamentablemente se obstruye la circulación de los peatones. Otra observación a los recién estrenados paraderos es que aún no se han terminado los acabados en los asientos y tampoco tienen techo. Además no tienen ni sombra los asientos, además el tránsito de las personas no es tan cómodo. Los transportes que está a cargo de la instalación de los paraderos no supo dar fecha exacta para la entrega completa de estas estructuras. Estamos esperando que todo podamos terminarlo para finales del mes de mayo. Si algún inconveniente hubiera, obviamente se comunicaría y sería una ampliación, pero en este caso no ha sucedido así. También encontramos algunos elementos que podrían significar un riesgo para algunos peatones. Esto es sumamente peligroso, peligroso. Cualquier persona que tenga que tropezar, se cae y se puede golpear la cabeza, sería fatal, sería un daño irreparable. El transporte se ha detectado por lo menos 17 paraderos que presentan observaciones en las avenidas Arequipa y Javier Prado. Quien hace la obra toma decisión en campo y lo coloca. Esa es una mala colocación, que es lo primero que le he dicho. Cuando está mal colocado nosotros procederemos a los cambios o retiros que se han dado. ¿Acaso no se está fiscalizando adecuadamente a la empresa responsable de estas estructuras?